Mianoscope presenta Hace algunos días me mandaron un video en el cual se contaba el caso de un youtuber que tuvo un final muy trágico ¿Están listos? Siganme en esta aventura El Cinnabon Challenge Reto del Serrano Challenge cumplido Me pidieron el reto del pasecito Y eso de las paredes de mi casa entonces Vamos, ahí vamos ¿Cómo están, my friends? Como vieron en el video, es una cruda No hay el chupe fino, hay el chupe caro Pues a mí me dijeron que el agua descendía en la cruda Era letal, era fatal No lo creo, la verdad En un momento regresamos con los resultados Mister Wario, como viste, tu reto no funcionó Aquí estoy Ahora quiero retar al buen Osmar a que se ve este chilote MyFren88 era un youtubero como muchos Él se dedicaba a realizar retos en su canal Algunos de sus videos eran de un reto de comer cierto tipo de alimentos en poco tiempo O algunos que no son nada agradables para el paladar Inclusive hizo el reto del pasecito en el cual inhaló yeso para paredes Este joven hizo un reto en el cual tenía que beber grandes cantidades de alcohol Y al día siguiente tomaría agua de sandía para la resaca El reto fue llamado Watermelon Crudo Challenge Hizo un último video explicando que no le había pasado nada Se dice que una hora después Falleció de un ataque al corazón Algunos vecinos reportaron gritos Y cuando la ambulancia llegó, este joven ya estaba muerto ¿Será verdad? Yo estuve tratando de hacer una investigación acerca de su canal de YouTube Con el nombre MyFren88 Y no encontré absolutamente nada ¿Tú qué crees? Deja tu comentario en la parte de abajo Comparte Miedoscope MX Porque el miedo No tiene horario Si te gustó el video Dale like Y suscríbete al canal de Miedoscope MX